Nuestras costumbres, vivencias y tradiciones las llevamos en nuestros corazones Para ti, Carruamayos, tierra bendita tierra de hombres y mujeres, guerreros y luchadores Es la calidad del Orquesta Internacional ¡Genios! ¡Genios! ¡Del Perú! ¡De Alexito Cisnero! ¡El Papachito Papá! ¡Ay, vida, vida! ¡Viva que un día ya se acabó! ¡Cuántos recuerdos en junín! ¡Carruamayos! ¡Tierra linda! ¡Cerro de Pasco, querido! ¡Tierra de machos! ¡Tierra de muchos! ¡Llévala! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Así! ¡Flaquita linda! ¡Llévala! ¡Como no más te olvidaré! ¡Fontando los recuerdos! ¡Fontando los recuerdos! ¡Juancaigo! ¡Jauja! La orulla La bella eterna Vamos, Alecitos Cisneros Así con elegancia Con elegancia, maestro Huánuco Zingo María Bucalpa Allá vamos Pásame ese calientito Con sabor a maca Ahora sí Échale más Mañana voy a estar Como tronco nuevo Los genios 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 del Barú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.